Conducido por Francisco Escribano Cruz, gobernador de Granma y con la presencia de presidentes de las asambleas municipales e intendentes, sesionó el Consejo de Gobierno en el que fueron analizados diversos temas de la vida económica y social del territorio. El programa materno infantil en lo que va de año tiene una tasa de 8 por cada mil nacidos, lo que expresa la necesidad de fortalecer la gestión de cada gobierno desde la intersectorialidad en la base. Yeleni Celía, directora provincial de salud, argumentó la urgencia de buscar soluciones en los municipios para trasladar las embarazadas y hacer los ultrasonidos en el momento necesario, así como diagnosticar a tiempo malformaciones congénitas. También es necesario hacer un mayor uso de las capacidades en los hogares maternos para disminuir el bajo peso. Desde las comunidades, enfrentar el embarazo precoz y que los médicos de la familia hagan una captación temprana de las embarazadas. Otra de las temáticas de la agenda fueron las acciones de enfrentamiento al delito a partir de lograr desde las entidades un uso correcto del plan de prevención. Se informó que el año que cerró, los municipios de Río Cauto, Bayamo y Niquero detectaron hechos de corrupción. En la etapa se analizaron más de 300 denuncias y se aplicaron 2.000 multas, lo que demuestra debilidades en la aplicación del control interno. Los excesivos precios, ejemplos en el cigarro y la cerveza dispensada, denotan debilidades y falta de control. Y aquí hay un principio básico que ya demostró que es funcional, que es revolucionario, controlador regulado. ¿Qué más hace falta que me diga el controlador regulado? El pueblo, todo lo que nosotros controlemos y regulemos, nos lo va a agradecer. Si yo llegara a exagerar y si yo llegara a pecar por exceso, el pueblo me lo va a agradecer. El pueblo nos va a agradecer que nosotros exageremos en este sentido del control. El poco cigarro y ahora la cerveza que empieza a dar también una señalada a la cual le va muy para arriba, con humencia. Tiene que ver con que el municipio y el territorio de hoy día, el grupo empresarial, la distribución, que le corresponde a mi municipio. Y en mi municipio no se vende una cara de cigarro hasta que no se identifique, se declare, se declare la cantidad de la política. Y de ahí vamos a controlarlo. El Consejo fue escenario del seminario acerca de la aplicación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, a partir de dotar de herramientas que articulen la ley con el plan de acciones que se debe aprobar en abril en las asambleas municipales del Poder Popular para asegurar el autoabastecimiento municipal. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.